Nadie apagará el fuego en mí, anhelo conocerte y morar en ti Llévame ación, Dios de mi salvación, eres justo y eterno Tu amor por mí no cambia, siempre estás ahí En mi necesidad te escucho hablar, me susurras al oído Tus ojos me han visto, eres justo y eterno Fuente de mi ser, hermoso es adorarte, adorarte en intimidad 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 Adorarte, adorarte en intimidad Hermoso es adorarte, adorarte en intimidad Hermoso es adorarte, adorarte en intimidad En intimidad En intimidad Amor ondulreet, adorarte en intimidad Amor ondulức, amor Oh 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 Ohamet Gracias por ver el video.